A veces me siento como un extraño ser Y todos me dicen, ¿qué es lo que tengo que hacer? No sé ante lo cual, para mí lo que hago está bien Mis amigos me dicen, que tengo que formalizar Que busque un empleo y que haga una vida normal No sé ante lo cual, me sigue buscando el cabaret No sé ante lo cual, me sigue buscando el cabaret Mis amigos me dicen, que tengo que formalizar Que busque un empleo y que haga una vida normal No sé ante lo cual, para mí lo que hago está bien No sé ante lo cual, me sigue buscando el cabaret No sé ante lo cual, mande laared ¡Hey!